Dios le bendiga hermano, bendiciones a todos, vamos a estar mirando en el día de hoy una lectura titulada hermanos humillados en el palacio, en Génesis 42, 43 y 44 te adoramos Señor y glorificamos tu nombre y reconocemos Padre que eres tú Señor el que nos permite a través de tu gracia y de tu misericordia recibir el perdón pedimos Señor que nos hables a través de esta lectura y que podamos aprender de las acciones incorrectas que fueron tomadas de parte de los hermanos y aprender de la humildad y lo importante que es para poder servirte como lo mereces te adoramos y glorificamos Señor y te agradecemos por esta oportunidad de poder estudiar tu palabra en el nombre de Jesús, amén y amén comenzamos con Génesis capítulo 42 Génesis capítulo 42 ¿Por qué están ahí sin hacer nada mirándose uno a otro? He oído que hay grano en Egipto los llena de Egipto y compren suficiente grano para que sigamos con Dios entonces los 10 hermanos mayores de José descendieron a Egipto a comprar grano pero Jacob no dejó que el hermano menor de José y Benjamín fuera con ellos porque no hubiera que pudiera sufrir algún daño así que los hijos de Jacob llegaron a Egipto junto con otras personas para comprar alimento porque el hombre también había llegado a Cana como José era gobernador de Egipto y estaba encargado de vender el grano a todas las personas sus hermanos tuvieron que acudir a él cuando llegaron se inclinaron delante de él con el rostro en tierra José reconoció a sus hermanos enseguida y los hicieron conocerlos y les habló con tureza ¿Ustedes? ¿De dónde vienen? ¿De la tierra de Cana? ¿Venimos a comprar alimento? ¿A qué José reconoció a sus hermanos? Ellos no lo reconocieron a él entonces reconoció los sueños que había tenido cerca de ellos hacia muchos años atrás y les dijo ¿Ustedes son espías? ¿Han venido para ver lo vulnerable que se ha hecho nuestra tierra? No, mi señor ¿Sus tiempos han venido simplemente a comprar alimento? Todos nosotros somos hermanos miembros de la misma familia somos hombres sobrados, señor no somos espías Sí, no son ¿Han venido para ver lo vulnerable que se ha hecho nuestra tierra? Señor En realidad somos doce en total Nosotros, sus siervos somos todos hermanos hijos de un hombre que vive en la tierra de Cana Nuestro hermano menor quedó con nuestro padre y uno de nuestros hermanos ya no está con nosotros Pero José insistió Como dije ustedes son espías Voy a comprobar su historia de la siguiente manera Por la vida del faraón Ustedes nunca se irán de Egipto A menos que su hermano menor venga hasta aquí Uno de ustedes irá a traer a su hermano Los demás se quedaron aquí en la cárcel Así sabremos si su historia es cierta o no Por la vida del faraón Si resulta que ustedes no tienen hermano menor Entonces confirmarán que son espías Entonces José les metió en la cárcel por tres días El tercer día José les dijo Yo soy un hombre temeroso de Dios Si hacen lo que les digo vivirán Si de verdad son hombres honrados Escojan a uno de sus hermanos para que se quede en la cárcel Los demás podrán regresar a casa con el grano para sus familias que pueden dejarlo Pero deben traerlo a su hermano menor Eso demostrará que es una verdad Ellos estuvieron de acuerdo Y hablando entre ellos Dijeron ¿Qué es lo que estamos pagando por lo que le hicimos hace tiempo a José? Digo su poste ¿Cuánto reúne por su vida? ¿Qué es lo que estamos escuchando? ¿Por eso ahora tenemos este problema? ¿Qué es lo que estamos escuchando? ¿No les dije yo que no pecaron contra el muchacho? Que ustedes no me hicieron caso Y ahora tenemos que responder por su sangre Obviamente ellos no sabían que José entendían lo que le hacían José les hablaba mediante un intérprete Entonces no sé si se apartó de ellos y comenzó a acordar Pero bueno José volvió a hablarles Entonces escogió a Simeon e hizo que levantaran a la vista de los demás hermanos Después José ordenó a sus siervos que llenaran de granos los costales de los hombres él también sentió distracciones secretas de que devolviera el dinero del pago y lo pusieron en la parte superior del costal de cada uno de ellos Además prestió provisiones para el viaje así que los hermanos cargando sus puestos del grano suprimieron al regreso a casa Cuando se detuvieron a pasar la noche uno de ellos abrió su costal y apunté se cargando para su buro y encontró su limpio la apertura del costal El rey que devolvieron y se tiraron a mí a mí de mi de mi Entonces se les despide el corazón y en plan se decía unos a otros ¿Qué cosa de mi 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 estaba su padre Jacob en la tierra de Cana Le contaron que les había sucedido El hombre que odia a la nación nos ha dado mucha dulce son de ser espías en su tierra pero nosotros somos hombres honrados no espías somos dos hermanos hijos del mismo padre uno de nuestros hermanos ya no está con nosotros estoy en casa con nuestro padre en la tierra de Cana entonces el hombre que gobierna la nación nos dijo un profe si ustedes son hombres honrados de la siguiente manera deje a uno de sus hermanos aquí conmigo tome grano para sus familias ambientas y regresen de casa pero deben traerme a su hermano entonces sabré que ustedes son hombres honrados y no espías después les entregaré a su hermano y poder comerciar libremente la tierra luego al vaciar cada uno en su costal encontraron las bolsas con el dinero que habían pagado por el grano los hermanos y su padre quedaron aterrados cuando tuvieron las bolsas con el dinero la copa extrañaron ustedes me están robando a mis hijos pues ella no está se me ahonda por ahora quiere llevarse también a mi camino todo está en mi contra entonces bendigos padre puedes matar a mis hijos si no te traigo de regreso a mi camino yo me hago responsable de él y prometo traerlo a casa mi hijo le respondió hijo no irá con ustedes su hermano José está muerto y él es tú al que me queda si algo le ocurriera en ella ustedes mandarían a la tumba a este hombre entristecido de casa Jesús 43 el libro de Génesis capítulo 43 seguía ensotando la tierra de Cana cuando el grano que había traído a Egipto estaba por acabarse Jacob dijo a sus hijos vuelvan y compran un poco más de alimento para nosotros pero Judá dijo el hombre hablaba en serio cuando nos advirtió no volverán a ver mi rostro a menos que su hermano venga con ustedes si envíes a Benjamín con nosotros descenderemos y compraremos más alimento pero si no dejas que Benjamín vaya nosotros tampoco iremos recuerda que el hombre dijo no volverán a ver mi rostro a menos que su hermano venga con ustedes ¿por qué fueron ustedes tan crueles conmigo? ¿por qué le dijeron que tenían otro hermano? el hombre no dejaba de hacernos preguntas sobre nuestra familia nos preguntó ¿su padre todavía vive? ¿quieren ustedes otro hermano? nosotros contestamos sus preguntas no necesitan que nos diría que traigan aquí a su hermano y tan le digo a su padre y al muchacho conmigo y nos iremos ahora mismo pero no ser así todos nos iremos de hambre y no solamente nosotros sino tú y nuestros hijos yo garantizo personalmente su seguridad puedes estarme responsable a mí si no te traigo de regreso entonces cambiaré con la culpa para siempre si no hubiéramos perdido todo este tiempo ya habríamos ido y vuelto dos veces entonces su padre Jacob finalmente les dijo si no queda otro remedio entonces al menos se agarren carguen sus costales con los mejores productos de esta tierra bálsamo piel resinas arománticas pistachos y almendras llévenselos al hombre como regalo también el doble del dinero que les ha encontrado ya que probablemente alguien se equivoque después domen a su hermano y regresen a ver al hombre que el Dios todo poderoso les muestre misericordia cuando yo estoy delante del hombre para que pongas sin mayor libertad y permita que déjame regrese pero si tengo que perder a mis hijos que así sea así que los hombres cargaron los regalos de Jacob tomaron el doble de dinero y emprendieron el viaje por Benjamín se llegaron a Egipto y se presentaron ante José cuando José vio a Benjamín con ellos le dijo al administrador de su casa esos hombres comerán conmigo yo llévalos dentro del palacio luego mataron a mi madre para un gran paquete el hombre hizo con falta a lo que José le dijo y los llevó al palacio de José los hermanos estaban aterrados al ver que los llevaban a la casa de José y decían es con el dinero que alguien usó en nuestros costales la última vez que estuvimos aquí que piensan hacer como que nosotros lo llevamos y vamos a descargar ser esclavos se llevarán nuestros burros los hermanos se sentaron el administrador de la casa de José y hablamos con él en la entrada del palacio señor ya vinimos allí en tu mesa que para el evento pero cuando íbamos de regreso a nuestra casa nos detuvimos a pasar la noche y abrimos nuestros costales entonces descubrimos que el dinero de cada uno de nosotros la cantidad exacta que habíamos pagado está en la parte superior de cada costal aquí está lo hemos traído con nosotros también trajimos más dinero para comprar más alimento no tenemos idea de quién puso el dinero en nuestros costales les dijo el administrador tranquilos no tengan miedo dios de ustedes el dios de su padre debe de haber puesto ese tesoro en sus costales me consta que recibí el pago que hicieron después su truco si me lo llevó a esta manera ellos luego el administrador acompañó a los hombres hasta el palacio de jose les dio agua en el que se lavaran los pies y ellos prepararon sus regalos para llegar de josea mediodía o que les dijeron que comerían allí cuando se volvió a casa le entregaron los regalos que le habían traído y luego se mostraron hasta el suelo de la tene después de saludarlos él preguntó está su padre con el siervo del que me oraron todavía oído sí nuestro padre siervo de usted sigue con vida y está bien y volvieron a postrarse entonces jose vino a su hermano benjamín hijo de su misma madre existe su hermano menor del que me oraron que dios te bendiga hijo mío entonces luce se presionó a salir de la habitación porque sin de veras su hermano lo había vencido entró en su cuarto privado donde perdió el control y se echó a llorar después de lavarse la cara volvió a salir ya más controlado entonces ordenó traigan comida los camaraderos sirvieron a José en su propia mesa y sus hermanos fueron servidos en una mesa aparte los egipcios que comían con José se sentaron en su propia mesa porque los egipcios desprecian los hebreos y se niegan a contar con ellos José indicó a cada uno de sus hermanos donde sentarse y una sorpresa de ellos los centros según sus edades desde el mayor hasta el menor también llevó sus platos contenidos de su propia mesa y le dio a Benjamín cinco veces más que a los demás entonces festejaron y bebieron libremente con José el último capítulo capítulo cuarenta y cuatro de Génesis capítulo cuarenta y cuatro de Génesis cuando los señores estuvieron listos para abrancharse concedió unas siguientes instrucciones al administrador del mal llena sus costales con todo el grano que va a llevar y con el dinero de cada uno normalmente su costal y luego único por persona en la aventura del constante y menor de los hermanos junto con el dinero sobre el administrador hizo tanto como se le indicó observamos se levantaron al amanecer y emprendieron el viaje con sus nudos cargados cuando habían recorrido solo una corta distancia y apenas habían llegado a las afueras de la ciudad José le dijo al administrador del mal saldrán ellos y detenidos y cuando los alcances pregúntales ¿por qué han pagado mi bondad con semejante malicia porque han robado la copa de plata del día para predecir el futuro ¿qué más tantas delante han cometido? cuando el administrador alcanzó a los hombres les habló tanto como José le había indicado respondieron los hermanos ¿de qué hablas usted? ¿por qué no se me hace cosa? ¿por qué tenemos el dinero que encontramos en nuestros portales? ¿por qué no se encuentran desde la tierra de Canaal? ¿por qué robaríamos oro o plata de la casa de su amo? si no se encuentra la copa el poder de uno de nosotros que fuera el hombre que la tenga y el resto de nosotros los señores siguen sus esclavos eso eso es justo pero solo el hombre que haya robado la copa será mi esclavo los demás quedarán libres ellos bajaron rápidamente sus costales de los lejos de sus muros y los abrieron el administrador del palacio revisó los costales de cada uno de los hermanos desde el mayor hasta el menor y encontró la copa en el costal de Benjamín al ver eso los hermanos se rasgaron la rima de señal de desesperación ellos volvieron a cargar sus pulpos y regresaron a la ciudad José todavía estaba en su palacio donde sus hermanos llegaron entonces se postraron en el suelo delante de él que han hecho ustedes no saben que un hombre como yo puede predecir el futuro respondió como mi señor le podemos responder como podemos explicar esto como podemos probar nuestra inocencia Dios nos está castigando por nuestros pecados señor todos hemos regresado para ser sus esclavos todos nosotros y no solo nuestro hermano que tenía la copa en su costado no yo jamás haría algo así solo el hombre que robó la copa será mi esclavo los demás pueden volver en paz a la casa de su padre entonces juda y un paso adelante y vio por favor señor permita que su siervo le hable solo las palabras le ruego que no se enoje conmigo a pesar de ser usted tan poderoso como el para señor anteriormente preguntó a nosotros si tiene un padre o un hermano nosotros respondimos si mi señor tenemos un padre que ya es anciano su hijo menor le nació en la vejez su hermano de padre y madre y él es el único hijo que queda de su madre y su padre no ama mucho usted nos dijo tráiganlo aquí para que lo vean con mis propios ojos pero nosotros le dijimos a usted mi señor el muchacho no puede dejar a su padre porque su padre moriría pero usted nos dijo a menos que su hermano menor venga con ustedes nunca más volverán a ver mi rostro entonces regresamos a la casa de su siervo nuestro padre y le dijimos lo que usted nos había dicho tiempo después cuando él nos dijo que regresáramos a comprar más alimento le respondimos no no podemos ir a menos que permitas que nuestro hermano menor nos acompañe nunca llegaremos a ver el rostro del hombre a menos que nuestro hermano menor esté con nosotros entonces mi padre nos dijo como ya saben mi esposa tuvo dos hijos y uno de ellos se fue y nunca más regresó sin duda fue despedazado por algún animal zafaje y no he vuelto a ver si ahora alejan de mí a su hermano y él sufre algún daño ustedes mandarán a la tumba a este hombre entristecido y angoso y ahora mi señor no puedo regresar a la casa de mi padre sin el muchacho la vida de nuestro padre está llegada a la vida del muchacho si nuestro padre ve que el muchacho no está con nosotros morirá nosotros sus siervos ciertamente seremos responsables de haber enviado a la tumba a ese hombre entristecido y angoso mi señor yo le garanticé a mi padre que me haría cargo del muchacho le dije que si no lo llevaba de regreso yo cargaría con la culpa para siempre por favor mi señor permita que yo me quede aquí como esclavo en lugar del muchacho y deje que el muchacho regrese con sus hermanos pues cómo podré regresar y ver a mi padre si el muchacho no está conmigo no podría soportar ver la angustia que le provocaría mi padre si te gustó este video dale me gusta suscríbete a nuestro canal estamos en el último capítulo capítulo 44 vamos a hacer hermanos mucha información mucha información que discutir la primera porción que vamos a estar mirando es la biografía de judá aprendemos puntos fuertes y logros de judá que él era un líder natural franco y decidido pensaba con claridad y sabía actuar bajo mucha presión estaba dispuesto a cumplir su palabra y afrontar las consecuencias si era necesario él fue el cuarto de los doce hijos y de su descendencia Dios haría nacer al rey David y luego del rey David de la descendencia iban a ser Jesús el Mesías debilidades y errores él sugirió que los hermanos que vendían sugerió a sus hermanos que vendieran como esclavo a José no cumplió tampoco su deber con su muera Tamar como le correspondía Dios no tiene todo bajo control a pesar de la situación aprendemos de la vida de él también que la indecisión a menudo lo que hace es que empeora las situaciones el ofrecimiento de Judá de dar su vida por la de Benjamín es un ejemplo de lo que su descendiente Jesús haría por la humanidad y datos generales la historia toma lugar en Canaán en Egipto ocupación pastor y los familiares son sus padres fueron Jacob y Lea la esposa fue la hija de Sua en primera de Cónicas 2-3 su nuera fue Tamar y los 11 hermanos al menos una hermana y por lo menos 5 hijos que tuvo él entonces podemos ver que ellos los hermanos no habían tomado en 50 verdad a un testigo de su prima cuando ellos hicieron lo que hicieron con José y el hecho era que José pues había sufrido a causa de lo que ellos hicieron pero como Judá lo describió Dios había hallado la maldad verdad en ellos como dice el capítulo 44-16 Dios les dio tiempo para que ellos mismos determinaran corregir el mal que habían hecho luego él los presionó el resultado fue una banda de hombres atemorizados perseguidos por el recuerdo de su hermano perdido sentimientos ahora de culpabilidad de ansiedad incertidumbre le seguían constantemente hasta que rectificaron el agravio mediante la confesión y restauración y como pecadores hermanos delante de Dios nosotros tenemos dos opciones cargamos con la ansiedad los pecados secretos verdad hasta que Dios decide exponerlos o tenemos la opción también de venir y confesar nuestras ofensas a Dios y aquellos a quienes ha hecho mal y hallar perdón y paz se puede alcanzar a través de esta confesión por la muerte de Cristo hermano uno puede hoy determinar rectificar agravios con un hermano con una hermana pastor vecino esposo esposa de cuarto y ahora la pregunta importante o la pregunta crítica será esta lo hará lo haremos tenemos la oportunidad de hacerlo de demostrar misericordia compasión hacia los que nos rodean de que si hemos caído en falla o hemos hemos pecado hemos hecho algo incorrecto verdad que podamos rectificar la situación pero muchas veces hermanos va a requerir verdad que tomemos el paso de humillarnos delante del señor y una percepción podríamos reflexionar en esto que pasó con lo que es la tribu de José en el día de hoy pues los hijos de José fueron manasés y Efraín ellos fueron adoptados por Jacob y consecuentemente los descendientes de José más tarde constituirían dos tribus de Israel con los nombres respectivos de sus dos hijos que fueron manasés y también así mismo Efraín así que hermanos aprendamos de los errores de los hermanos y busquemos honrar a Dios en honestidad y en humildad amado Dios gracias padre por esta palabra que ha sido estudiada y en este momento te pedimos señor que nos guíes a poder no solo reflexionar en ella sino que miremos profundamente dentro de cada de nuestras vidas señor si hay áreas en nuestras vidas en las cuales tengamos que reconocer nuestra falta que tengamos que reconocer señor que hemos fallado que tenemos que arreglar rectificar pedir perdón en esas situaciones guíanos y ayúdanos y que seamos más como tú en el nombre de Jesús amén y amén así que Dios les bendiga hermanos bendiciones a todos y no se olviden busquemos la presencia del señor bendiciones de Jesús